vamos a hacer un anillo en nuestro dedo de esta manera y ajustamos un poquito el anillo para poder tejer ahora dejemos una cadena y ahora dentro de este anillo vamos a tejer ocho puntos bajos 1 2 4 5 6 7 y 8 jalamos la punta de hilo para cerrar nuestro anillo ahora cerramos la vuelta aquí en la primera cadenita que se formó cerramos con un punto deslizado subimos con una cadena y aquí en el mismo espacio donde deslizamos tejemos un punto en el mismo espacio tejemos un segundo punto en el siguiente espacio tejemos dos puntos un punto en el mismo espacio un segundo punto en el siguiente espacio tejemos dos puntos y así nos vamos esta vuelta tejiendo dos en cada espacio hasta terminar la vuelta termine mi vuelta número 2 cerramos aquí con un punto deslizado subimos con una cadena en el mismo espacio donde deslizamos la vuelta hacemos nuestro primer punto en el siguiente espacio tejemos un aumento tejiendo dos es dos puntos en el mismo espacio en el siguiente espacio un punto en el siguiente espacio un aumento y así nos vamos esta vuelta tejiendo un punto solo un aumento repitiendo todo esto hasta terminar la vuelta termine mi vuelta número 3 cerramos con un punto deslizado subimos con una cadena aquí donde deslizamos hacemos un punto en el siguiente un punto vamos dos ahora en el tercero tejemos un aumento y así nos vamos esta vuelta tejiendo un punto en el siguiente espacio otro punto vamos tejemos dos y en el segundo punto en el segundo punto en el segundo punto y así nos vamos esta vuelta dos puntos separados un aumento hasta terminar la vuelta aquí termine mi vuelta número 4 cerramos con un punto deslizado ahora estas son todas las vueltas que voy a tejer con aumentos ahora aquí vamos a empezar a tejer la parte de arriba de nuestra maceta pero antes de continuar aquí vamos a tejer un círculo igual así con cuatro vueltas pero en color café café oscuro esto para el final de nuestra maceta entonces tejan otro igualito así vamos a seguir tejiendo subimos con una cadena y aquí en estos espacios vamos a tejer igual puntos bajos pero de esta manera tomamos el punto así en relieve y hacemos nuestro punto bajo tejiendo un punto en cada espacio así en relieve pasamos por este punto pasamos por el otro así y tejemos el punto bajo en el siguiente espacio igual así y de esta manera dejamos esta cadenita libre por abajo así y de esta manera nos vamos tejiendo toda la vuelta hasta terminar toda la vuelta aquí ya terminé mi primer vuelta y de esta manera queda esa cadenita por abajo me encanta porque hace que se vaya más recto nuestro tejido hacia arriba ahora que cerramos nuestra vuelta con un punto deslizado subimos con una cadena y ahora aquí vamos a seguir tejiendo puntos bajos pero ahora vamos vamos a tomar normal la cadenita tomamos normal el punto así nos vamos toda la vuelta terminé mi vuelta cerramos con un punto deslizado subimos con una cadena y ahora aquí donde deslizamos hacemos nuestro primer punto en el siguiente espacio un punto un punto y así nos vamos tejiendo un punto en cada espacio siempre vamos a tener los mismos puntos en cada vuelta lo normal la cadenita así nos vamos tejiendo así hasta tener ocho vueltas aquí ya terminé mis ocho vueltas cerramos con un punto deslizado ahora aquí vean lo que vamos a hacer es vamos a girar nuestro tejido de esta manera porque vamos a tejer una última vuelta pero esta la vamos a tejer así giramos para que el punto nos quede al derecho al momento de doblarlo y aquí vamos a tejer una cadena y ahora aquí en este mismo espacio vamos a tejer medio punto alto así y vamos a ir tomando esa hebra que está atrás de la cadena una hebra de la cadena porque la otra hebra que queda acá vamos a ocuparla para pegarle el círculo café hace que se vea como si fuera la tierra así entonces nos vamos tejiendo de esta manera puntos medios altos puntos medios altos nos vamos tejiendo así uno en cada espacio un punto en cada espacio tomando la hebra de atrás una hebra de la cadena así aquí ya terminé mi vuelta vean cortamos antes de cerrar la vuelta jalamos pasamos por aquí donde íbamos a deslizar la vuelta pasamos hacia atrás pasamos el gancho aquí en la última cadenita que se formó pasamos hacia atrás así ajustamos y de esta manera no se nota el final de nuestro tejido perdemos la punta del hilo por dentro por acá ahora solamente doblamos esta última vuelta que hicimos la doblamos así hacia afuera y acomodamos de esta manera queda nuestra maceta vean le voy a poner aquí una capa de silicón esto para que le dé peso a mi maceta y no se caiga ya que le pusimos así suficiente silicón en la parte de abajo ahora lo dejamos secar y que enfríe ya que secó bien el silicón ahora sí vamos a rellenar esta parte ahora vamos a ponerle el otro círculo que les comenté que teníamos que tejer en este color café ahora solamente con una aguja lanera con el estambre en color café vamos a tomar aquí una hebra bueno vamos a pasar primero por acá por dentro del tejido vamos a pasar el hilo así pasamos por una de estas hebras que dejamos al momento de tejer la última vuelta de nuestra maceta pasamos por acá así y ahora vamos a ir cosiendo esta parte así así una cadenita del color café claro y una cadenita del color café oscuro así una cadenita del color café así hasta terminar toda la vuelta así así